Este video es el sponsor de Teikyo de Okurishimasu. Episodio 3. El rito del caso. Venga, levántate a 201. Tenemos más preguntas que hacerte. ¡Dad la alarma! ¡El prisionero 201 ha huido! Bueno, con Danzo trae de vuelta a nosotros nos irá genial. ¡Baja la voz! ¿O es que quieres que ese caza rebelde nos pille? Venga ya, nosotros no somos nadie comparados con... ¿Eh? ¡Grrrrrrrrrrrrrrr! Konnichiwa, jóvenes amantes del anime raro de ninjas y budas de acero. Nos encontramos en un nuevo capítulo, episodio de Phoenix Wright 6. Y volvemos por lo que veo a Kurain. Así que bueno, vamos allá al templo Tempul. ¡Ah! 9 de mayo, 3 y 30. Exacto, sí. Bueno, 9 de mayo, 3 y media de la tarde. ¡Ah! Dice Phoenix, otro día en el reino de Kurain. Bueno. Se aburrirá, ¿no? Está todo tan tranquilo aquí. No puedo creer que ya hayan pasado dos semanas, pero... Este lugar realmente está empezando a crecer dentro de mí, o como me estoy habituando. A ver. Aún así... Ah, bueno, el juicio, lo estábamos recordando. Aquí tenemos a Payne... Payne, entre comillas. A nuestro juez malvado. Y a nuestra... Sacerdotisa. Sacerdotisa malvada. Y lo mal que lo pasamos. Sí, esta fue un comienzo bastante duro. Por supuesto. Bien. Ahora voy a hacer lo que había venido a hacer. Ver Maya, ver a Maya. Perdón, no yo ver Maya. Ver a Maya, por fin, ¿no? Su entrenamiento estético tan largo finalmente va a acabar. Pero antes de que lo haga, dijo algo sobre un último rito que tenía que llevar a cabo hoy. No tengo ni idea de qué va a pasar aquí. Señor Bright. Mira que está Teo. Bueno, Teo ahora no se ve la vida. Sí, nosotros lo vamos a llamar Teoriento. ¡Hapiraki! Ah, mira. Hapiraki. No sé cómo decía en japonés. Me acuerdo de Porukenka. Sí. Bueno, Hapiraki. Hola, Teo. Hapiraki. Oh, veo que ya has dominado el saludo tradicional de Gurain. Bueno, no sé nada de eso, pero supongo que toda esta práctica me está pidiendo bien. O sea, vamos a tratar lo de usted. ¿Se ha acostumbrado ya a la vida en el templo? Bueno, estoy agradecido de que me dejen quedarme aquí. Pero las mañanas comienzan demasiado pronto. Un poquito, un poquito demasiado pronto para mí. Ah, sí, bueno, las oraciones de la mañana empiezan al amanecer. Después de todo, nunca puedes orar lo suficiente. La devoción diaria es muy importante aquí en Gurain. Sí, bueno, sí, la verdad es que para vosotros sí, vale, pero realmente no sé cómo lo hacéis. Ahora me quito el sombrero. Y hoy es un día especial que está incluso más lleno de ritos que lo habitual. No hay nada mejor en este mundo que ser capaz de orar con todo el contenido de tu corazón. ¿Cómo decirlo? Puedo pensar en un par de cosas que sí lo son. Son mejores. Así que, ¿qué es lo que hace tan especial el día de hoy? ¿Quiere decir que no lo sabes? Hoy es el rito de purificación. Solo se lleva a cabo una vez al año. Ah, esto es seguramente de lo que Maya debería estar hablando por teléfono ayer. Me pregunto cuál será su papel en ello. Sí, pero es muy moderno porque es su entrenamiento ascético, pero puede hablar por teléfono y todo. Vaya, no es. Bueno, exactamente, ¿qué es lo que va a hacer Maya en este rito de purificación? ¿Qué? ¿No se lo ha dicho? Ella desempeña el papel de Lady Kira. La verdad es que no tiene precedentes tener a una extranjera que haga tal papel. Pero ella no era de Kurai. Sí, pero no está, se fue y volvió, o sea, no es. No sé. Hace cientos y cientos de años vivía una guerrera mujer que... Déjame pararte aquí. ¿Pasa algo malo? No, es solo que... Tengo la sensación de que vamos a ir a una historia muy larga. Sí. Diría que normalmente lleva unas dos horas contarla. Uf, veo que he esquivado una buena bala aquí. Vamos a ver, es lo que dice él. Oh, cierto. Se supone que finalmente hoy iba a ver a la señorita Maya. Ya va con el perro en la cabeza. La historia entonces puede esperar. Mientras tanto, ¿puedes leer el rito con esto? ¿Una guía en inglés? ¿De dónde has sacado esto? La encontré tirada... Bueno, sí, la encontré por ahí en la biblioteca del templo. Me imaginé que nadie la usaría, así que la he tomado prestada. Oye, este book, este libro pertenece a Maya. Mira, está su nombre escrito en la parte de atrás. Bueno, entonces no pasa nada por quedárnoslo durante un tiempo. Nuestra primera prueba, madre mía. Nuestra primera prueba, exacto. La que se va a liar. Muy grande. La señorita Maya ya debería estar en el sitio en el que el rito se va a llevar a cabo. Así que vayamos a la plaza de la devoción. Me pregunto si Maya ha madurado algo desde la última vez que la vi. Se encuentra en lo alto de alguna montaña, así que quizá haga un poquito de frío. Bueno, creo que podría sobrellevarlo. Prepárate para el frío. Ah, bien, ya tenemos el control. Así que vamos a movernos a la plaza, que es la única opción que tenemos. Bien, 9 de mayo, plaza de la devoción. Wow. Suena el fresquete por ahí. Sí. Brrr. Vaya, hace mucho frío. Es como si el aire mismo estuviera hecho de hielo. Pero mira toda esta gente. Bueno, este es el día en el que venimos a ofrecer nuestros rezos a Lady Kira, la protectora de nuestra tierra. Es impresionante ver lo devoto que es todo el mundo. Devoto, sí. Pero, ¿no podrían simplemente hacer esto mismo de una manera más fácil en un lugar más calentito? No, claro. Por Dios. Es que esto también es parte de nuestro entrenamiento religioso. Nos ayuda a reforzar nuestro espíritu y a tener una fuerza de voluntad mayor. Además, al final, más allá, al final de estas escaleras, se encuentra el Sanctum Interior. El Santuario Interior. Sí, el Santuario Interior. Vamos a llamarlo así. No me llega al cuello. Desde luego. Ya veo. Así que todo el mundo que he conocido hasta ahora parece bastante religioso. Por supuesto que lo somos. Después de todo, Kurain también se conoce como la tierra de la oración. Se dice que los kuraineses empleamos una media de 15 horas al día en rezar, por Dios. ¿Qué? ¿15? 15 el perrito, qué mono. ¿Y cuántas duermen? Sí, ese lobo. Desde el momento en el que nos despertamos hasta el momento en el que nos dormimos, nuestros corazones siempre están rezando. ¿Ves todas las banderitas cuadradas de por aquí? Se conocen como banderas de la oración. Contienen las oraciones de nuestra gente. Oh, está hablando de estos trozos coloridos de tela. Parece que sí, ¿no? Hay algo escrito en cada una de ellas. Esta piedad es la gloria de nuestra gente y... Me temo que esta historia va a tener que esperar para otro momento, Albae o Teo. Maya debería estar ya. En cualquier momento. Oh, sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. No puedo esperar para ver a señorita Maya otra vez. Discúlpeme, oh noble viajante, ¿no? O sea, el viajero. Oh, ¿es Maya? Sí. ¿Cómo está usted, señor Wright? Hacía una eternidad que no nos veíamos. Eh, eh... ¿Con quién tengo el placer de...? ¿Eh? ¿M-M-Maya? Madre mía, Maya, qué adulta. Bueno, señorita Maya, Japiraki. ¡Wow! Japiraki, Teo. Y tú... Bueno, es que es tú, ¿no? Señor Wright. Es que claro, de repente... Y usted, señor Wright, que la madre sagrada guíe su camino. ¡Uh! Dios mío, eh... Gracias. Dios mío, Maya, ¿te ha hablado el cerebro? ¡Jeje! Vale, ya. ¿Cuánto tiempo, Nick? ¿Qué? Bien, bien. ¿Qué? ¿Te has sorprendido con mi actuación? Sí, pues sí, la verdad es que sí. ¿Resumen de Maya? Sí. Esta es Maya Fey. Es una medium espiritual del pueblo de Kurain. ¿No? Era en su lugar. ¿Que volvió a casa? No, cuando estábamos en casa era una medium. También era mi... También ha sido mi ayudante durante bastante tiempo. Pero eso fue hace muchos años. ¿Ah, sí? Su habilidad para canalizar los espíritus me ha salvado más veces de las que puedo. Puedo contar. Ah, y la verdad es que he hecho de menos esos días. Era muy divertido ser la auténtica jefa del bufete de Bright & Co. Ahora está aquí entrenándose para ser la líder del pueblo de Kurain y la maestra de su habilidad. Aparentemente, convertirse en la maestra de la técnica de canalización Kurain, para ello tienes que entrenarte en Kurain, ya que es aquí donde la técnica se originó. No sonaba como una monja piadosa cuando me has visto, justo ahora. Qué pena que... En serio, qué pena que es casi todo lo que he aprendido del entrenamiento que he hecho. Ja, ja, ja. Espero no has cambiado nada, Maya. ¿Eh? ¿Y eso qué sí supone que significa? Bueno, parece que sí que puede parecer un poco más madura desde fuera, pero por dentro es la misma Maya de siempre. De hecho, estoy bastante contento de eso, por ello. ¿Podemos hablar con ella? Sí, hablamos con Maya. Bien, oí lo que sucedió, Nick. Acabaste en el tribunal tan pronto como pusiste un pie en el suelo, como tú bajaste del avión, ¿eh? Sí, bueno, es que es una larga historia. Yo era el acusado, pero debería haber visto al señor Bright en acción. ¡Fue increíble! Apostaría que ha sido otra de tus... Uy, ¿cómo diríamos esto? Sí, de tus... Que le das la vuelta, definitivamente. Bueno... Ah, bueno, a este, claro. Hice otra de tus... Sí, lo que mete es la pata, vaya. Sí, casi me... Casi me declaraba un culpable. Un número de veces. Vale, o sea que esta no... Joder, esto complica... No ha sido mi mejor momento, ¿no? O sea, como que ya él ha tenido en otras ocasiones... Se le han pasado cosas. Bien, veo que tú tampoco has cambiado nada, Nick. Au, definitivamente... Duele más cuando lo dice ella. Bueno, entonces veo que... Has acabado todo el entrenamiento necesario para convertirte en la maestra, ¿eh? O en maestra. Ah, ¿te refieres al curso especial de meditación para aumentar el poder espiritual? Sí. He completado los dos años. Finalmente puedo irme a casa una vez que lleve a cabo el rito de purificación. No, ha hecho la FP, ¿no? ¿Dos añitos? Ahora hace las prácticas en un momento. Sí, no pasa algo, porque no pasa algo. Bueno, de hecho me estaba preguntando... ¿Por qué tienen que hacer que una extranjera lleve a cabo uno de sus ritos sagrados? Bueno, la mujer del alto sacerdote suele llevarlo a cabo cada año. Pero como su bebé está en camino, o bueno, está a punto de tener un bebé, pues es más de lo que ella puede manejar. Así que el alto sacerdote prácticamente me rogó que por favor la sustituyera este año. Bueno, quizá no sepas, conozcas todas sus costumbres, pero con tu entrenamiento seguro que lo harás genial. Por supuesto que sí. Tú simplemente mira, Nick, voy a ser la mejor Lady Kira, la guardiana de la no sé qué dieta. No sé qué es esto, de verdad. Bien. Y dice, entonces llevaré a cabo un par de rezos para que las cosas no acaben en un completo desastre. Bien, la deidad guardiana. Bueno, a propósito de la deidad guardiana que está representando hoy, ¿de qué estamos hablando exactamente aquí? Bueno, en primer lugar, Lady Kira no es realmente una deidad en el modo en el que la consideramos en casa. En casa, en nuestra tierra. Anda, mira, si es el Buda de acero. Es una persona real que luchó para establecer el reino de Kurain hace mucho, mucho tiempo. ¡Guau! Así que realmente existió. Y volaba y todo. Y ahora, la gente de este reino la venera como si fuera una deidad guardiana. Creen que ella aparece para proteger el reino en cualquier momento en el que esté en peligro. Y bueno, ya está en un sagrado, en una tela sagrada. Y es la campeona de la justicia que vence a los enemigos del reino. Vaya, suena como algo que estás ahí... Estás tú, metida en ello. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién no querría ser un guerrero ahí que patea traseros y que acaba con el mal con una... Daga. Daga, sí. Mágica, una encantada. Encantada, sí, sí, sí. Bien. Bueno, sí, lo que te salga a ti. Wichel sería hechizada porque Wichel viene de bruja y brujas. Sí, pero es que dice Wicked. Como débil, ébil, malévola y bueno. Bien, aún así, la Lady Kira debe de ser una deidad muy popular si toda esta gente está aquí por ella. Sí. Pero hay más en ello que solo la popularidad de ella este año. Hay más cosas. ¿Hay más? Vale, la popularidad de rito. Entonces, ¿por qué este rito está atrayendo a tanta gente este año? Porque ha habido visiones reales. Ya sabes, de la diosa esta, bueno, de la divinidad real. Permítanme que me explique, que lo explique yo. Una figura misteriosa con la ropa de Lady Kira apareció, justo como en las leyendas. Y ha empezado a capturar a miembros de los dragones estos, si lo recordáis, de la rebelión. Dragones, ¿cómo lo llamamos? Dragones desafiantes, ¿no? De aquí a doquier, por doquier. Esta es de broma, ¿no? Dicen que solo es cuestión de tiempo que acabe con su líder, el Durke, el revolucionario, también. Así que la Lady Kira ahora es una cazada de rebeldes. Es un poco difícil de asimilarlo todo. A ver, quiero decir, incluso si están intentando acabar con la paz. Dudo que las acciones de una banda de rebeldes puedan llevar a cabo, puedan hacer que una figura legendaria vuelva a la vida. Y de ahí va a ir el caso. Bien, al principio no lo creí yo tampoco. Pero hay una foto real de ella, delante de... O sea, en la portada del periódico de hoy. Parece que las visiones de ella se remontan a dos años, hace dos años. Pero esta es la primera foto real de ella que se ha tomado. No, qué sospechoso. Y no puedo creer que alguien fuera capaz de hacerle una foto. Pero no podría ser simplemente algún fan de Lady Kira. Ya sabes, como tú, Maya. ¿Qué dices? ¿Como un cosplayer? Estos rebeldes no son un hombre de broma, Nick. Están entrenados en combate de cuerpo a cuerpo y todo eso. ¿Crees que un simple cosplayer podría acabar con gente como esa, vestido con un disfraz solo? Esa es la razón por la que tiene que ser la auténtica divinidad. Uf, me da escalofrío solo pensarlo. Me apostaría cualquier cosa a que el espíritu de Lady Kira ha poseído la tela, la capa sagrada o algo así. ¿Un espíritu poseyendo un trozo de tela? Bueno, quizá deberías cortar ya todo ese espectáculo de superhéroes, de acción, Maya. ¡Ey! ¿Qué significa eso? Estás celoso de que todavía soy joven en mi corazón. Tengo una... Claro, o sea, ahora tengo un despacho real para manejar, dar a dirigir, así que tengo que mantenerlo real, ¿eh? No sé de qué estás hablando, pero definitivamente ese no soy yo. Claro, por hacer referencia por el bufete y todo. ¡Ay! Sí, realmente has perdido tu puntillo desde que la última vez que te vi tu gracia, ¿no? Todas esas... esos pinchos tuyos se han hecho muy... se han hecho romos y ahora no hay ninguno que sobresalga. Bueno, que no tiene gracia, vaya. ¿Podemos dejar mi pelo aparte? Bueno, de cualquier forma. O sea, juro que es la... que la... Claro, o sea, que la gente, que la Lady Kira que ha estado viendo a la gente es la auténtica. Además, es muy divertido pensar... bueno, creer que es cierto, ¿no? Bueno, no puedo creer que realmente te tragas todo eso. Aunque, bueno, me pregunto quién estará detrás de... bajo esa capa. Ah, mira, el periódico. El periódico. Vale. Pero, señor Wright, es lo que dice... se dice en la ciudad. Incluso me ha dado esta nueva idea para una comida. Va a ser como un... un bollo de alma, pero... basado en Lady Kira. Lo he llamado el... es que no sé qué es Van. Sería un bollo, ¿no? Sí, es el... bollito de carne. Sí, bollito. ¿Sabes? Sí. Bueno, hablando de una estrategia de negocio Kira, esté siempre ahí viendo... Tú es empresario. Sí. Venga, Maya. Admite que... que eres tú quien está corriendo bajo la ropa esa de Lady Kira. Jejeje. Supongo que se ha desgrado el truco. ¿Qué? ¿Realmente es cierto, señorita Maya? Claro que sí. Soy yo, Lady Kira. Después de cientos de años, he vuelto en el cuerpo de esta adorable jovencita. ¿Qué? Pum. Solo... un... un... un momento. Subordinados. Un secuaz. O sí. Un secuaz de los dragones desafiantes. Podría haber a través de mi disfraz. Ahora siente mi ira. Todo abogado pronto. Ya. Oh. Señor Wright. Era broma. Madre mía. A ver, venga. Es que... quizá me pueda estar vistiendo como... como la Lady Kira del rito para hoy, claro. Pero no hay forma de que... pueda ser capaz de vencer a esos tipajos... bueno, esos tipejos rebeldes. No sé... La verdad es que ha sido un gancho, un garfio, ¿no? O sea, bueno... Sí. Que nos la ha colado bien. Oh. Así que solo intentaba ser graciosa. Realmente me ha... me lo he creído durante un segundo. Nadie puede ser tan ingenuo, ¿no? Bueno. Espero que hayáis... que hayas, perdón... disfrutado de... bueno, de desempeñar el papel de superhéroe en el rito de hoy. Bueno, que lo disfrutes. Oh. Vaya. Cuando lo dices de esa manera... tengo todavía más ganas de hacerlo que antes. Bueno. Ringo. Campana. Clang, clang, ¿no? Oh. Estoy oyendo el sonido de los... Bueno, oigo el sonido de... Sí, de los pasos de las pisadas. De los pasos del alto sacerdote. Mejor... Bueno, me debería ir. Sus pisadas. Durante el rito. Lleva... O esto va a ser una pista para algo seguro. Lleva esos... enormes... cascabeles en los... en las rodillas. No, en los tubillos. Los tubillos. De esa forma, sé que está llegando. Muy... muy útil, ¿verdad? Bueno. Luego te veo. Vale. Hasta luego. Alto sacerdote y cascabeles. Sí. Dudo que realmente... Sea un... O sea... Dudo que realmente... Sea una... Un sistema para... Avisarte de que dejes de hacer el vago Maya. La señorita Maya siempre es tan... Alegre, tan brillante, ¿no? Tan... Sí, siempre está tan alegre y tan animada. Sí, la verdad es que me alegro de que no haya cambiado. Y, bueno, la verdad es que me pregunto si... Claro, si significa que todo su entrenamiento ha sido para nada. Porque está igual, claro. Espero que no. Ah, es el acolito... Acolito, perdón. Ceslot. Acolito Ceslot. Silot. O sea... Ah, ese. Ese. Mira, es el que está orando, que va vestido de... Con un... Capucha. Sí, roja y... No. Sí, roja. Así como un vestido... Un traje de estos. Es un discípulo del... Del... Es discípulo del alto sacerdote. Abot Inmi. Abot Inmi. Y vive y entrena en su casa. Mira como... Si mire como... Está orando en el frío sin mover un músculo, ¿no? ¿Lo ve? Sí, la verdad es que nunca podría hacer eso. Ah, es Abot Inmi. Y el rito de purificación está a punto de empezar. Tanta terminología religiosa me despista un montón. Ah. Vaya. O sea, que esa será la capa sagrada que Maya llevará durante el rito. Parece exactamente igual que la de la figura de la foto de... Que la que llevaba la figura de la foto del periódico. Sea quien sea, debe haber trabajado muy duro para copiarlo. Bien. Por favor, señor. No es buena idea que esté mirando fijamente como eso. Puede quedarse ciego. Ajá. Y sí, pero... Bien. Dame un par de segundos más. Quiero decir, no es algo que veas todos los días. Oh. Vaya, esas... Si os fijáis, las... Esos cascabeles en los tobillos del alto sacerdote son mucho más grandes de lo que pensaba. Vale. Señor Wright, es hora de que entremos en... O sea, que nos pongamos en la pose de oración. Sí, que nos arrollemos, ¿no? Como todo el mundo, sí. Los que no lo hagan sufrirán la ira de la Madre Sagrada. Bueno, ya lo de la ira de la Madre Sagrada a Fonix le da un poco igual. Eh, bueno. Veamos. Primero... Bueno, os ponemos... Me arrodillo. Cruzo mis... Me... Cruzo los tobillos. Después me... Me arqueo hacia delante. Sí, me arqueo. O una reverencia. Au. Genial. Ahora todo lo que puedo ver es el suelo. Y me está matando la espalda. Realmente debería haberse entrenado para esto. Un momento. ¿Cuánto tiempo se supone que tenemos que permanecer así, Theo? El rito necesita que estemos así, de esta forma, hasta pasado mañana. Pero eso son dos días. No me veo con capacidad para eso. Señor Bright, ¿se encuentra bien, señor? Esos han sido sus huesos. Alguien, por favor, ayuda. Madre mía. ¿Pero cómo van a estar dos días así? Hay gente muy loca. Ya. Master Bright, Mr. Bright. Señor Bright, señor Bright, por favor. Tiene que ir a levantarse. Ala. ¿Qué pasa? No sé, muy chido, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, qué dolor! ¿Eh? ¿Teo? ¿Dónde estamos? En la casa del alto sacerdote, en lo alto de la plaza de la devoción. Supongo que me desmayé del dolor de espalda, Jope. Deben de haberme llevado todo el camino hasta aquí. Algo terrible ha pasado. Es la señorita Maya. Ella, ella... Oh. Por favor, solo sígame a la plaza de la devoción. ¿Qué pasa? Que le han culpado de algo, ¿no? Bueno. Algo debe haber pasado mientras me había desmayado. La señorita Maya... En fin. Ha sido arrestada, se detenía. ¿Qué? ¡No me lo esperaba para nada! ¡Dios mío! Perdón, es que... 10 de mayo, 8 de la mañana. Plaza de la devoción. ¿Cuánto tiempo ha estado desmayado este hombre? Dos días. Sí. Ah, todavía sí, en ahí, ¿no? A mí, sí. Uf, uf. ¿Dónde está Maya? Eh, a ver, por favor, con calma, ya. Pero se lo estoy diciendo, yo... Yo no he hecho nada malo. Puedes hablar todo lo que quieras cuando estés en la... En la... En el centro de atención. Comisería, sí. Sí. Por favor, déjame ir. Déjame, Maya. Nick, yo no lo maté. Juro que no lo hice. Cállate. Por favor, ven pacíficamente o sufre las consecuencias. Un momento. ¿Qué está pasando? No sé quién eres o quién es usted. Pero si no se aparta de mi camino... Oye, retrocede. Retrocede a oficial, bueno. Ahí va, ha llegado. Emma, Emma Sky. ¿Qué está haciendo en Kurayn? Lo siento, señor Wright. Pero detenemos... Vamos a detener a Maya. ¡Ay! Que se la ha llevado el... El... El fiscal. Eso estaba pensando, el fiscal. Ah, el fiscal se la ha llevado para Kurayn. Bien. Llevadla a la... A la comisaría. Pero con respeto, ¿eh? ¿Lo pilláis? Sí, sí, señora. Nick. Así que está el fiscal detrás. Sí. No sabemos por qué. Bueno, pero ¿qué estás haciendo en Kurayn, Emma? Es una larga historia. Bueno, de cualquier forma. ¿Qué está haciendo usted en Kurayn, señor Wright? Lo mismo. Es una larga historia. Pero podemos... Luego nos ponemos al día. Ahora mismo necesito saber qué ha pasado. Maya... Bueno, está detenida por el asesinato del alto sacerdote. Creo que al alto sacerdote le han matado los cascabeles que llevan los pies. Bueno, espere. Espera. ¿El alto sacerdote ha sido asesinado? Uf. Vamos a dejarlo aquí. Y lo dejamos por aquí. Claro, el problema es que nadie lo ha visto porque estaban todos tumbados. Boca abajo. Eso es lo que piensan. Claro. Bueno, lo vamos a dejar aquí con nuestra querida Emma otra vez compungida porque otra vez va a tener que declarar en contra de una amiga o al menos conocida bien. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Y nada, esperemos que la fase de investigación no sea tan larga. ¿Qué pasa? Me parece mío falta un papelito. Sí, falta un papelito. A la derecha... Entre el amarillo y el blanco falta uno. Bueno, como eso sea... Madre mía, qué detallista, ¿eh? Es que, en repente, sabes, es que llevo toda la partida viendo los papelitos. Ya, sí. Yo como miro el texto... Vale. Bueno, por ahora no hay mucho que decir porque no... O sea, hay poco que suponer. Y si lo sabéis no hagáis spoilers. Así que lo vamos a dejar aquí. Esperemos, ya digo, que la investigación sea tan bestia. Lo que hemos hablado durante el vídeo, que muchas gracias por los comentarios. Sí, claro. Siempre lo decimos o intentamos. Sí, pues lo hemos grabado, pero no se ha visto porque hemos doblado. Ah, claro, sí. Por eso te lo digo, lo hemos comentado, pero muchas gracias por los comentarios, todo el apoyo que está ayudando, nuevo arco. Nuevo capítulo, nuevo arco. Así que, sin más de bien, despedimos este capítulo. Esperamos vuestros comentarios y hasta el próximo. Adiós. 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 Adiós.